El sueño ha volado y no puedo yo dormir Doy vueltas en mi cama, solamente pienso en ti Las horas pasan, no me puedo resistir Me salgo a la calle y no te veo venir Tú me dijiste que no querías nada de mí Yo no tengo la culpa, pues yo no te mentí Es de madrugada, adoro estar cerca de ti La noche es muy dura, es difícil para mí Como te extraño, nada es igual sin ti El tiempo se alarga y tú no estás aquí Tú me dijiste que no querías nada de mí Yo no tengo la culpa, pues yo no te mentí Yo no tengo la culpa, pues yo no te mentí Tú me dijiste que no querías nada de mí Yo no tengo la culpa, pues yo no te mentí No, 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 no Gracias por ver el video.